En el hábitat natural la velocidad es una ventaja. Los depredadores la utilizan para atender una emboscada. Otros para atacar silenciosamente. Los animales más rápidos del planeta utilizan la velocidad para matar. Cámaras de alta velocidad y un estudio detallado de la anatomía revelan cómo lo hacen. En las profundidades de la Laguna Negra, matar es un asunto sumamente creativo. Asesinos peculiares están preparados para atacar, utilizando lanzas, balas y mandíbulas extrañas. Un mundo de acción se esconde en un abrir y cerrar de ojos. Un extraño inframundo entre el océano y el río. Las lagunas del mundo son unos sistemas en el limbo. El paisaje tiene vida propia, ocasionando una agitación constante en este entorno fluido. Aquí, las criaturas funcionan en turnos, sobrevivir es duro y el cambio es la única certeza. La luna tira y afloja, jugando con la vida que hay aquí. Forzando el agua a subir y a bajar dos veces al día como un reloj. Los manglares oscuros crean catacumbas naturales. Algunos vienen para protegerse. Pero otros están aquí para cazar. Este mundo acuático está lleno de vida, lejos de los depredadores submarinos. Pero en la Laguna Negra ningún lugar es seguro. Este pez arquero de bandas es un experto tirador. El laberinto de manglares es su terreno de caza y para tener éxito se ha convertido en un asesino muy creativo. Tiene un buen escondite entre las raíces, así que su blanco será una presa que esté por encima de su reino acuático. Una poderosa cola propulsa al pez arquero de bandas en el aire. Tan rápido que los insectos ni siquiera pueden pensar en escaparse. Pero juzgar la distancia a través de la superficie es difícil. La refracción causa estragos en su alcance, así que tiene que calcular el ángulo. Los ojos del pez arquero de bandas están situados cerca de la boca, dándole una excelente visión binocular. El ojo también identifica el color de dos formas diferentes. Tienen receptores de pigmento en sintonía con las turbias aguas marrones en la parte superior para mirar hacia abajo. Y la visión de color normal, al igual que los humanos, en la parte del ojo que mira hacia arriba y hacia la superficie. Pero si pensáis que su salto es impresionante, mirad atentamente. Cuando el salto falla, el pez arquero de bandas se convierte en una pistola de agua submarina que puede escupir un chorro de agua a la velocidad de una bala para hacer caer los insectos de su percha elevada. Una ranura especial en el paladar forma un conducto con la lengua y el agua sale disparada al apretar las branquias. Dirigen el chorro con la punta de su lengua, incluso teniendo en cuenta el arco de la bala de agua debido a la gravedad. Apunten, listos, fuego. A menudo estos tiradores de manglares organizan torneos de tiro para competir por la presa. El pez arquero de bandas es único en su especie. Ningún otro pez en el planeta utiliza un chorro de agua para cazar. Más allá de la oscura sombra de los manglares, en la zona frondosa de la laguna un cangrejo arenero acaba de aparearse. Pero está expuesto. Es un blanco fácil para los depredadores. Sobre todo para los depredadores de arriba. El cangrejo tiene la suerte de escapar por ahora. Este pigargo bocinglero reclama su derecho a un kilómetro cuadrado de la costa de la laguna. Su principal territorio de caza. La marea se está retirando, dejando a los peces y a los crustáceos con menos lugares para esconderse. Su increíble visión le permite localizar a su presa a un kilómetro de distancia incluso bajo la superficie de la laguna. Se cree que los pigargos pueden ver cinco veces más que los humanos, gracias a sus retinas repletas de células detectoras de luz llamadas conos. También tienen una fovea mucho más profunda. Una estructura con abundantes conos en la parte posterior del ojo, que proporciona una amplificación adicional. El pigargo bocinglero se come cualquier cosa que le llame la atención. Tiene que ser rápido y silencioso. Una poderosa envergadura de dos metros y medio hace flotar su complexión ligera. Es una combinación mortal. Las plumas primarias del pigargo son rígidas y se superponen para proporcionar resistencia mientras baten sus alas hacia abajo, proporcionando la máxima elevación. Los enormes músculos de las alas representan la mitad del peso total del cuerpo del pigargo y garantizan un despegue rápido. Los huesos huecos compensan el músculo pesado, dando el máximo rendimiento de los vuelos. Otro cangrejo que se acerca demasiado a la superficie. Un ataque de manual. Las poderosas patas del pigargo ejercen un agarre diez veces mayor que una mano humana adulta. Mientras que sus garras de cinco centímetros de largo atraviesan la coraza protectora del cangrejo. Sus ojos son un telescopio y sus patas balas mortales. Cae la noche sobre la laguna. Las criaturas se preparan para la marea y para los peligros que conlleva. Y con cada vez menos luz, la laguna negra se vuelve más oscura por otros medios. Los peces depredadores nadan desde el océano. Y extrañas criaturas salen a recorrer las turbias profundidades. Mientras que otras no se mueven y esperan. Pero uno de los habitantes más extraños de la laguna negra está merodeando. Puede que esta criatura parecida a un extraterrestre sea una delicada nadadora, pero es una asesina profesional. La galera no es ni una mantis ni un camarón. Se parece a una mantis, pero es una criatura realmente única con una siniestra reputación. Ahora está cazando. Sus sentidos están en alerta. Las extremidades anteriores de esta galera son como puñales doblados con pinchos afilados, perfectamente diseñados para apuñalar la carne blanda de los peces. Las púas en los extremos de cada lanza garantizan que la presa tenga pocas posibilidades de escapar. El músculo extensor se tensa, pero un cierre pone la lanza en su sitio. Cuando el cierre se suelta, la fuerza repentina de la energía muscular despliega la extremidad, que se desplaza a seis metros por segundo directamente hacia la presa. Pero no va tras su presa. Está buscando el lugar perfecto para atender una emboscada. Girar puede facilitar la excavación, pero también es una exhibición de agresión contra los depredadores potenciales. ¡Suscríbete al canal! La galera despeja su entrada de arena suelta, preparándose para el turno de día. Estos son los ojos más complejos en el reino animal. El ojo se compone de tres partes separadas que funcionan en conjunto, es decir, que la galera tiene una visión trinocular. La parte superior y la parte inferior enfocan un espectro similar al del ojo humano, pero es la banda media de fotorreceptores la que le da superpoderes. La banda media detecta la luz infrarroja ultravioleta y polarizada. En términos simples, los ojos pueden calcular el alcance con mucha precisión. Práctico si eres un francotirador. Es un buen momento para cazar. Ahora la marea está alta y bancos de peces se dirigen en masa hacia las aguas poco profundas. La galera está preparada y en espera. Solo necesita que un pez nade por su campo de apuñalamiento. Un último cálculo de distancia. En un abrir y cerrar de ojos las veloces dagas se disparan y atraviesan el pez. Las púas se enganchan y aseguran su agarre. Las extremidades dentadas empujan el pez hacia la boca. Son la caña de pescar perfecta para el depredador perfecto. Justo cuando la galera piensa que tiene la presa asegurada, el pez herido intenta escaparse rápidamente. Pero no es lo suficientemente rápido. Lanzas supersónicas, garras y pistolas de agua. Los depredadores de la laguna son asesinos no convencionales. Aquí incluso las mandíbulas son extrañas y cómo las utilizan aún más. Son terriblemente extrañas. Este entorno en constante cambio es muy exigente. Los habitantes tienen que adaptarse al extremo. Las criaturas de la laguna negra son maestras de la ilusión. Algas a la deriva que en realidad son peces. Un páramo desértico que en realidad está lleno de vida. Un nudibranquio encapuchado aspira la arena. Pero hay un habitante de la laguna que engaña a la vista de una forma diferente. El pez trompeta pintada es el primo raro del caballito de mar. Puede cambiar de color para imitar las rocas a su alrededor. Pero su mejor disfraz es su ángulo de ataque. Se acerca utilizando la técnica de la desviación. El pez de cristal cae en la trampa. Solo tiene algunos dientes, pero ¿por qué hay que masticar cuando puedes aspirar? Los peces primitivos ni siquiera tenían mandíbulas. El agua y la comida simplemente pasaban a la boca y se colocaban a través de unas barras filtradoras que posteriormente se convirtieron en branquias. Después las espinas de los primeros y posteriormente segundos arcos branquiales se convirtieron en mandíbulas. Las escamas alrededor de la boca se convirtieron en dientes. Normalmente los peces cazaban todo lo que agarraban con simplemente abrir y cerrar la boca. Después eso cambió. En algunos peces la cara y las mandíbulas se separaron, permitiendo que la boca se estandiese. Nació la técnica de abrir la boca y succionar. Esta resultó ser una estrategia de alimentación tan eficaz que hoy día la mayoría de los peces vivos tienen este diseño de mandíbula. Este mero es uno de ellos. Un sistema de músculos y palancas tiran la mandíbula inferior hacia abajo y la mantienen abierta, mientras que empujan la mandíbula superior hacia adelante y hacia afuera. La boca abierta hace que la garganta se abra y después las branquias se ensanchen. Esto crea una diferencia de presión entre el interior y el exterior de la boca y se forma una poderosa aspiradora en menos de 0,2 segundos. Los peces pequeños son succionados más rápido de lo que el ojo puede ver. Pero esta técnica no termina con el mero. Bajo la arena se encuentra un maestro asesino. Es prácticamente invisible. Sus globos oculares están escondidos por una capa de piel. Este pez es casi totalmente plano, así que es fácil que pase desapercibido. Un pez luna de plata busca zooplácton microscópico. Examina el agua a su alrededor, pero no debajo. Al igual que su homónimo reptil, sale a atacar a una increíble velocidad de 50 kilómetros por hora. Este es el pez cocodrilo. Solo unos pocos afortunados consiguen escaparse como este camarón. Pero en la laguna siempre hay otro asesino esperando su momento. Pero el pez león colorado también tiene una estrategia de caza muy rara. Al igual que el gato salvaje del que lleva su nombre, no caza solo. Actuando juntos como una manada, buscan activamente a sus presas. Este afloramiento rocoso parece un buen lugar para empezar. Perfecto. Un banco de crías buscando refugio en las rocas. El pez león colorado interviene. Su habilidad consiste en utilizar sus aletas de amplio alcance para mover en manada a sus presas. Este banco de crías está rodeado. Con cada giro desesperado, se encuentran a otro cazador acechándoles. Finalmente, no hay esperanza para escapar. Con el banco atrapado, todos se benefician del botín, matándolos uno a uno. Acechando en las sombras, una cazadora sigilosa lleva las mandíbulas extrañas a un nuevo extremo. La morena estrellada puede parecer una serpiente. Pero en realidad es un pez, sin aletas pectorales o pélvicas. Está cubierta de una capa de mucosa, que ayuda a aplastar el largo cuerpo en espacios pequeños, convirtiéndola en una buena depredadora de emboscada. La cabeza es demasiado estrecha para crear un vacío para aspirar la presa. Pero hay algo totalmente diferente escondido detrás de esas mandíbulas. El cangrejo ha quedado al descubierto. La morena tendrá que acercarse mucho para dar rienda suelta a sus armas. En vez de confiar en su débil vista, sigue su nariz. Reposicionándose corriente abajo de su objetivo, prepara una emboscada. Al acecho en las sombras, espera. La mandíbula de la morena cuenta con unos dientes perforadores y afilados que se curvan hacia atrás, en dirección hacia su garganta, para evitar que la presa se escape. Cuando la morena tiene su presa asegurada, desata el golpe mortal. Un segundo juego de mandíbulas sale disparado hacia adelante a gran velocidad. Estas mandíbulas faringeas aferran la presa y la empujan hacia la garganta de una pieza. Una vez atrapado en la doble mandíbula, el cangrejo puede luchar todo lo que quiera. Escapar no es una opción. Pasará sus últimos minutos en las profundidades de la garganta de la morena. Otro cangrejo consigue evadir la atención de la morena solo para ser eliminado por una depredadora más grande y más engañosa. Ella es la verdadera reina de la ilusión de la laguna. Negra hace un segundo, ahora amarillo chillón. Una mutante misteriosa con un cerebro en forma de rosquilla y tres corazones bombeando sangre azul verdoso. Es la sepia. La sepia es un molusco, un animal de cuerpo blando sin espinas. Encabeza la lista del cerebro más grande en proporción del cuerpo de todos los invertebrados. Y lo pone en buen uso. Evalúa el terreno y luego se transforma para coincidir con el color e incluso la textura de su entorno. Su secreto está en los millones de pequeños órganos que cubren su piel. Cada uno de ellos se puede controlar por separado. Estos cromatóforos tienen sacos pigmentados que pueden mostrar los colores rojo, amarillo y marrón. La sepia combina esta paleta básica para mezclar tonos y patrones más complejos. Para hacer que su camuflaje sea aún más convincente, lo lleva a la tercera dimensión. Los músculos se contraen alrededor de las células pigmentarias, forzándolas hacia arriba para crear unas pequeñas protuberancias o picos en la piel. Con este arsenal de camuflaje a su disposición, se prepara para una emboscada. Solo sus ojos permanecen al descubierto. Es daltónica, pero puede detectar cambios sutiles en la luz polarizada, que mejora su percepción de contraste. Si su víctima se acerca lo suficiente, intentará cogerla. Pero si no está a su alcance, soltará su arma secreta. Dos tentáculos más largos escondidos en bolsas bajo sus ojos. La sepia ataca con sus dos tentáculos de alimentación. Estos atraen la víctima hacia su boca en forma de pico. Y su lengua irregular, que tiene una capa de cientos de dientes en forma de cresta, tritura la presa. Se asienta en la arena para disfrutar de su captura. En la Laguna Negra, el agua en constante movimiento lo cambia todo. Los bancos de alevines están constantemente a la fuga. Es más seguro formar parte de una multitud. Cientos de especies utilizan la laguna como un lugar seguro para sus crías. Como este jurel voraz juvenil, un día será un formidable depredador a mar abierto. Pero ahora mismo necesita un refugio. Estos pequeños peces de cristal también se esconden aquí. Pero este refugio no es un santuario. Puede que el jurel voraz sea un alevín, pero sigue siendo un asesino. El jurel voraz se caracteriza por su velocidad. Su cuerpo alargado y comprimido es una potencia muscular. Y su cola bifurcada mejora su agilidad. Pero el pez de cristal tiene un arma de defensa propia. Una espina dorsal afilada. Y los jureles voraz aún tienen que aprender a cazar de forma eficiente. Pero la práctica hace al maestro. La marea alta trae consigo un depredador palpitante. Pero no estás solo. Las medusas invaden la laguna. Son nadadoras débiles, así que se mueven allí donde la corriente les lleva. Una masa temblorosa de 95% de agua, 3% de sal y 2% de proteínas sin ojos, sin cerebro y sin ningún esqueleto de apoyo. Sin embargo, es uno de los animales multicelulares más antiguos conocidos por el hombre. Eso les ha dado muchísimo tiempo para perfeccionar el arte de la guerra química y biológica. Las medusas no pueden perseguir a su presa, pero no tienen que hacerlo. Este pez viene en busca de refugio. Los tentáculos hacen contacto y lanza un batallón punzante. Cientos de cápsulas punzantes administran inyecciones letales a través de unas agujas en forma de arpón llamadas nematocistos, que perforan a la víctima de forma simultánea. Es la asesina más rápida que hay, soltando su veneno en 700 nanosegundos. Eso es rápido. El virulento veneno ataca al corazón, al sistema nervioso y a las células de la piel. Y paraliza rápidamente al pez. El pez murciélago de cola larga viene en busca de sobras. Pero la medusa es una digestora rápida que no puede huir con su comida. Y no puede flotar cuando va sobrecargada. La medusa eleva a su víctima hacia su cavidad corporal, donde es digerida y los nutrientes son absorbidos por las células que recubren las paredes. Las obras salen de la misma forma en que la comida entró, a través de la boca. Y pronto la cena ha terminado. La medusa sale de la laguna de la misma forma que entró. Esta vez con un poco menos de gracia. Una fuerza mayor que cualquiera de los habitantes de la laguna está en proceso. Nada es permanente. Ahora la marea se está retirando, menguando rápidamente. Para los depredadores oportunistas, ahora es el momento para interceptar los peces arrastrados hacia la orilla. Aquí viene la artillería pesada. Los delfines jorobados. Son unos de los superpredadores del océano, pero ahora se dirigen hacia la desembocadura de la laguna negra. Esta no es una excursión lúdica. Estos delfines se están desplazando para cazar un banco de jureles voraz. Esta caza precisa agua poco profunda, inteligencia y algunos movimientos audaces. Cuando la marea baja, la laguna es menos profunda. Los rápidos chasquidos rebotan en los peces y regresan de nuevo a los delfines. Los delfines pueden identificar el tamaño, la forma y la velocidad de sus presas desde cientos de metros de distancia. Los delfines actúan al unísono para acorralar los jureles voraz en los bancos de arena. Aún así, los jureles voraz son unos de los nadadores más rápidos de la laguna y los delfines se aprovechan de ello. Avanzando a toda velocidad, les persiguen hacia la playa. La velocidad de su impulso hacia adelante crea estelas de proa, que arrastran los peces hasta la orilla. La alimentación en la orilla es un comportamiento único captado pocas veces por una cámara. Durante un breve pero peligroso instante, los delfines también quedan varados. Pero cuando necesitas comer 15 kilos de pescado al día, vale la pena correr el riesgo. Los coletazos asustan a los peces que hay cerca de la orilla. Entonces, tan rápido como ha empezado, todo ha terminado. TIBURONES DE PUNTAS NEGRAS Estos depredadores de persecución se alborotan a sí mismos, algo poco común ocasionado por un estímulo superior a lo normal en el agua. Los jureles voraz cazadores están fuera de su alcance, ahora están rodeados. Los bancos de tiburones no paran hasta acabar con todos. En la superficie la laguna negra parece tranquila, pacífica y serena. Pero bajo el agua, en este inframundo entre el océano y el río, la muerte llega de forma extraordinaria e inesperada. Música 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 Música